Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas. Oración de la noche para dormir en paz y entregar tu día a Dios. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor me mande su amor, y de noche su canto me acompañe. Salmo 42, 8 Por favor, recuéstate, relaja todo tu cuerpo y cierra tus ojos. Amado Dios, en esta noche, antes de irme a dormir, vengo a hablar contigo, mi querida compañía. Quiero darte las gracias por este día que va terminando, y por favor, permíteme dormir en paz, porque mañana tengo muchas cosas por hacer y necesito de mis energías renovadas para encarar todas mis obligaciones. Gracias por darme la firmeza que siempre necesito para asumir cada una de las consecuencias de mis decisiones, siempre buscando que éstas sean buenas. No dejo de creer en tu amor, en que eres bueno y quieres el bien para mí. Sé que siempre me llenas de poder y de amor, que quieres verme feliz, y que haces todo lo posible para que yo pueda vivir en plenitud. Gracias por haberme permitido ver en este día cada uno de los logros que he alcanzado. Son logros importantes que me han hecho sentir en libertad con tu fuerza y tu amor. Me entrego por completo a tu acción poderosa sobre mí. Sé que pase lo que pase, vas a estar conmigo, y eso me pone muy feliz. Llena de fuerza y valor mi espíritu, y desborda abundancia y prosperidad en mi vida y en la vida de mi familia. Entrego mi ego para ser humilde de corazón y pondré todos mis esfuerzos con sabiduría para que juntos vivamos una vida de amor y prosperidad. No hay nada mejor que antes de dormir hablar un rato como amigos. Porque hay confianza, porque me conoces, porque yo también te conozco. Sé que eres el Todopoderoso. Y me brota una oración de alabanza en la que quiero reconocer cada momento que has pasado a mi lado, cada dificultad que he superado junto a ti, cada miedo que he dejado a un lado y que he superado con tu poder. Derrama tus favores y milagros sobre todos los que amo y sobre aquellos que lo necesitan tanto como yo. Míranos a tus hijos con bondad y protégenos. Inunda nuestros corazones con tu amor y generosidad. Danos la paz y felicidad que ansiamos y alivia todas las pesadas cargas que nos oprimen. Gracias por ponerme siempre en el mejor de los lugares, por rodearme de gente maravillosa que me quiere y que se preocupa por mí, que quiere que yo esté bien y me vaya bien. Hoy recuerdo con gratitud cada momento de mi historia y no pudo hacer más que sentirme completamente afortunado por tenerte a mi lado y por sentirte cerca. Ahora me siento mucho más libre y feliz. Gloria a ti, Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. A continuación, concéntrate en todo lo que quieres para mañana y si deseas reforzarlo más, escríbelo debajo en los comentarios mientras terminas de escuchar esta poderosa oración. Amado Jesucristo, ha transcurrido este día y ya es hora de descansar, por eso te doy gracias por guiar e iluminar mi vida. Hoy me pongo en tus manos, escucha mis ruegos, mis plegarias. Tú siempre estarás en mi vida y en mi corazón. Permíteme estar alerta ante todo mal que se me presente y enséñame a escucharte siempre, pues tus sabios consejos son el norte que mi vida necesita para que mi familia esté siempre a salvo y con todas las necesidades suplidas. Haz que el corazón de Jesús haga nuestros corazones mansos y humildes como el suyo y ayúdanos a sobrellevar las obligaciones familiares de una manera santa. Haz que nos amemos más y más unos a los otros cada día como Dios nos ama a cada uno de nosotros y perdónanos nuestras faltas como perdonas nuestros pecados. Señor mío, Tú que todo lo sabes y todo lo ves, que sabes de mis alegrías y mis tristezas, te suplico mi Dios, guíame, ampárame y bendíceme siempre y en todo momento. No me abandones, ayúdame siempre a salir adelante en la vida. Perdona mis culpas y pecados, hazme digno de Tu amor. En esta noche quiero agradecerte por mi salud, por mi trabajo, por mi familia, por los alimentos, por todas las bendiciones que me das día a día. Gracias por darme momentos de alegría y por fortalecerme en los momentos difíciles y por todo lo bueno que ha de venir por no abandonarme nunca. Dios mío, mi necesidad de Ti crece día a día. Tú nutras mi alma, mi cuerpo y mi espíritu. Me das fuerza, energía y voluntad para continuar. Gracias, Señor, porque de día o de noche Tú eres mi fiel compañero. Gracias, porque Tú nunca me abandonas y puedo confiar plenamente en Ti. Cúbreme con Tu paz en esta noche y renueva mis fuerzas con un sueño restaurador. Todas las preocupaciones de mi mente y de mi corazón te las entrego a Ti. Tú eres el Dios Todopoderoso que me ama y en Ti pongo toda mi confianza. Lléname de Tu paz. Ayúdame a descansar y a confiar que todo está bajo Tu control. En Ti, Tus hijos, estamos seguros. Ayúdame a sentir Tu Espíritu Santo en mí y a descansar en Tus brazos de amor. Señor, te pido que en esta noche Tu Espíritu Santo inunde al mundo, que todos encuentren respuesta a sus clamores, que la esperanza florezca, que toda enfermedad sea curada y que la humanidad tenga la sabiduría para aceptar que Tus planes son perfectos y que todos Tus caminos siempre serán de bendición. Por favor, mira en esta noche nuestros corazones. Llénalos de Tu paz y Tu esperanza y haz que Tu amorosa bendición permanezca siempre a nuestro alrededor. Abre mis ojos para ver los regalos que me has dado en mi vida y desde hoy comenzaré cada día al levantarme agradeciéndote por amarme lo suficiente como para venir a la tierra y morir para que podamos vivir juntos para siempre. Señor, que mi hogar esté a salvo y que Tus tiernos cuidados estén siempre con nosotros. Protégenos y defiéndenos de todo mal y peligro que puedas rondar. Deja que Tu presencia proteja mi vida y la vida de mi familia y déjanos soñar con los bellos días que están por llegar. En el nombre de Jesús. Amén. Vuelve a tomar aire profundamente y en cada respiración va relajando tu cuerpo recorre todo tu ser siente como la sangre recorre todo tu cuerpo y tus músculos se van relajando libera todos tus pensamientos y tan solo agradecele a Dios. Y si esta oración te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela. No olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa. Que tengas unos profundos sueños y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer. Nacer Nacer